Hola gente de youtube, aquí su compañero Razon Chao en un nuevo video para el canal en esta ocasión les traigo una nueva sección del canal la cual la vamos a llamar Razones y en esta ocasión el tema de hablar va a ser las razones por las cuales Inazuma Eleven hablando de la serie original, la primera saga es la mejor de todas las sagas que hay bueno, comencemos! cuando yo era niño, yo siempre veía series y dibujos animados en la televisión pero específicamente había un canal que se llama Etcetera que es un canal al chileno, en el cual transmitían anime en ese momento yo no sabia que era anime, yo le decía dibujos animados o monos un día, vi que comenzó una serie llamada Los Super 11 que es el nombre al cual se le dio a Inazuma Eleven acá en Latinoamérica la verdad, la primera vez que lo vi a mi me encantó, me fascinó la serie de verdad no podía parar de verla todos los días en el mismo canal después del colegio llegaba a mi casa y esperaba ansioso de ver siempre el capitulo de Inazuma Eleven pero por qué me gustó tanto? la verdad creo que fue porque a mi me encantaba el futbol y me gustaba como en la serie se demostraba el esfuerzo que cada uno de los del Raimon ponían en cada partido como luchaban para poder lograr el objetivo de ganar el torneo de futbol frontera toda esa pasión me enganchó con la serie a medida que iba avanzando se volvía muchísimo más épica sobre todo en la final cuando Endo logra realizar la mano demoníaca eso fue algo increíble pero fue algo que no lo puedo olvidar luego de haber pasado todo eso llega a la sala de la Academia Aerie donde muchos de los jugadores del Raimon fueron lesionados tanto física como psicológicamente para mi uno de los hechos que más me dolieron fue la serie de Casembro del Raimon puesto que ya no podía más él se sentía incapaz de seguir luchando no podía superar a los aliens y lamentablemente eso hizo que se retirara del equipo teniendo consecuencias mucho más adelante también en esa temporada se vieron personajes icónicos para la serie como Fubuki, Kogure, Toko, Erika, Tachimokai, Tsunami todo y cada uno de ellos le dieron un toque personal al Raimon con sus diversas personalidades sobre todo Fubuki que con su doble personalidad sufrió gran parte de la serie pero con la ayuda del equipo logró superar esa adversidad poder finalmente romper esa barrera y ser él mismo sin olvidar tampoco quién es él, su familia y su hermano pero para mí lo más épico de toda esa temporada fue el regreso de Goentia al equipo en el partido contra Epsilon con su técnica especial Bakunet Storm es que de verdad DIOS fue lo más épico de toda esa temporada de verdad fue muy épico luego de esa temporada viene la temporada o mejor dicho la saga del mundial la cual lamentablemente en latinoamericano fue totalmente adaptada por lo cual tuve que empezar a buscarla por internet y justo en esa época se estaban transmitiendo justo In Asume Eleven en Japón aún seguían en misión y... no sabían que había que aguantar semana tras semana para esperar a ver cada capítulo yo con toda mi ansiedad no me esperaba que sería subtitulado yo me veía el capítulo en japonés es por eso que ahora tal vez aprendí mucho de japonés pero bueno y... de verdad era súper impaciente no podía dejar de estar ansioso por ver cada capítulo y bueno hablando ya del tema de la saga del mundial la última saga de la saga original en esta saga se generó el mejor equipo de todos con todas las personas que habían aparecido anteriormente como algunos nuevos por ejemplo como el ejemplo de Toramaru y Chubitaka e incluso se unieron antiguos rivales como Fudo que... todos sabemos que Fudo era un pasado villano dentro de la saga de la academia pero aquí conocemos gran parte de su personalidad y nos volvimos empáticos con él y algunos nos gustó mucho como personaje y también antiguos enemigos que se redimieron en el camino como Hiroto y Midorikawa entre otros estuvo lleno de momentos emocionantes esta saga como la final de las eliminatorias de Asia contra Corea en el equipo de Corea se encontraban personajes conocidos como Afrodi Susumo y Nagumo ese partido fue muy épico porque fue enfrentamiento entre personajes de la academia Eri y aparte contra Endo contra Afrodi que era algo muy, muy épico de verdad también otro momento épico fue cuando Natsumi le reveló a Endo que tal vez su abuelo podría estar vivo en ese momento nadie se imaginaba que el abuelo de Endo podría estar vivo sinceramente el abuelo de Endo era como la motivación por la cual él le había gustado mucho el estudio pero jamás pensamos que esa motivación que lamentablemente nosotros pensamos que estaba muerta podría seguir viva y como fue su primer encuentro cuando llegaron a la Isla Lyocot yo creo que esos momentos fueron muy, muy bonitos o también podemos tomar en cuenta la batalla contra los ángeles y demonios en la cual no se luchaba gente de Inasuma y Japan sino que también ayer eran apoyados por los rivales de la Isla Lyocot como Edgar, Fidio, Teres y los chicos del único y la emoción yo creo que nadie jamás va a olvidar del mundial de Inasuma Eleven la gente que lo habrá visto en emisión va a entenderme porque esa lucha con la cual todo Inasuma y Japan vio contra el equipo legendario de Endo Daizuke que es el equipo de Vitor y Gigantes y sobre todo que me acuerdo muy bien este momento sobre todo cuando Rokoko pasó de portero a ser delantero y logró derrotar a Gotukachi de Endo Dios mío eso fue loquísimo de verdad se me dejó impactado la verdad creo que ya me emocioné muchísimo y me fue un poquito del tema pero bueno una razón importante por la cual Inasuma Eleven refiriéndome a la saga original jamás será superada por alguna de sus sagas posteriores es por su protagonista todos sabemos quien es Endo puede que alguno no les agrade o no de verdad nos interese pero tienen que admitirlo que Endo es el corazón de Inasuma Eleven que le ha sido motivación para muchos de nosotros nosotros hemos podido generar un lazo una empatía muy grande con Endo con sus motivaciones puesto que hemos visto como ha sido su recorrido para lograr lo que ha sido hasta ahora lo que es ha pasado de ser el portero del Raimon lo logró combatir contra la academia Alien para evitar la destrucción de todas las escuelas luego se logró convertir en el capitán de su equipo nacional luego se convirtió en el entrenador y sabemos todo el recorrido de lo que ha tenido Endo y por eso nosotros tenemos mucha empatía y cercanía con ese personaje también como mencioné anteriormente tiene muchos toques de realidad de esta serie toques diversos como el esfuerzo pero también la frustración como lo demostraron los personajes que se convirtieron en el equipo de los esperados de la escuidad hasta haber sido dificultadas han sido golpeados físicamente y psicológicamente estos lamentablemente cayeron en las redes del meteorito Alien y buscaron poder de la forma más fácil y nosotros sabemos que también esas cosas ocurren en la realidad lamentablemente cuando uno está David uno recurre a esas cosas pero uno tiene que tener en cuenta que hay gente que lo apoya y que los puede ayudar otro punto importante a mi parecer es la historia de Kageyama dentro de la historia de Asuma Eleven puesto que este es un personaje que es muy importante es el villano principal de la primera saga del torneo de Pudor Frontera también forma parte de un villano secundario de la segunda saga de la academia y también secundario de la tercera última saga de la saga mundial creo que la historia de Kageyama es algo muy muy enriquecedor lamentablemente él empezó a odiar el fútbol puesto que humillaron a su padre cuando era muy chico su padre era muy talentoso la verdad de eso no podemos no podemos negarlo y esto creo que es un odio perverso en él haciendo incluso que este lo hicieron el accidente que afectó al Raimon hace más de 40 años e incluso hasta ese momento de la saga del fútbol frontera hizo que muchas cosas malas como casi les tiraron los postes del cielo de la escuela del Instituto Imperial que de verdad es muy triste pero sabemos que a pesar de que lo dio al fútbol él para poder lograr derrotarlo él mostraba una pasión de las estrategias que él le mostraba como él luchaba para poder lograr sus objetivos a través del fútbol aunque a veces era un poco sucio pero lo lograba a través del fútbol y un momento importante donde vimos como él era de verdad su pasión hacia el fútbol fue en el partido de Inazomoyapan contra Italia pero bueno eso fue todo espero que les haya gustado el vídeo la verdad que la primera vez que hago este tipo de contenido porque hay muchas cosas y pues espero traer más contenido diverso aquí les dejo mi canal de Twitch porque tengo un canal de Twitch la verdad que no lo había dicho porque los vídeos que había sacado anteriormente en el canal de Twitch así que los voy a dejar de hacer el canal de Twitch en mi descripción y espero que les haya gustado así que así que hasta la próxima adiós